Quiero que me mires a la cara y con tu mano en el pecho que me pidas que me vaya y que me sumerja entero a vivir en los recuerdos, los recuerdos de una vida que pasaba Dame la esperanza de un niño, o mentime como anoche recibiendo mi cariño Tú me dejarás desnudo ante el mundo y muy solo, recordando lo que añoro Oh, vete, vete y no vuelvas, vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Solo te deseo que seas libre y que viajes por el mundo y conozcas mucha gente Y que me recuerde siempre como alguien que te quiere Y que ha dado lo que tiene Suerte que tuvimos aquel día Y llenamos nuestras almas con las mismas energías Cuando llegue la nostalgia recordemos ese día En que dimos nuestras vidas Oh, vete, vete y no vuelvas Vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte Vete, vete, vete y no vuelvas Vete, vete que me cuesta y duele Ya no espero más por verte No, 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 no No, no, no